Muere querida actriz y modelo colombiana a los 34 años por una terrible enfermedad. La industria del espectáculo se encuentra de luto debido al fallecimiento de Alejandra Villafañe, actriz y modelo colombiana de 34 años que había saltado a la fama en 2014. En aquel año la actriz se coronó como Mister Colombia y también representó a su país en la versión internacional del certamen. Luego de esto, entró al mundo del espectáculo en producciones televisivas y plataforma de streaming. La noticia de su muerte fue compartida por su padre, quien dejó un mensaje en sus redes sociales. Las mejores flores Dios las recoge rápido para su jardín. Hija, por siempre tu legado estará en mí. Gracias por ser tan especial. Te amo. Publicó el progenitor de Alejandra. También el novio de la modelo lamenta esta terrible noticia, compartiendo algunas postales con la leyenda Quiero que sepas que, para siempre. En el año 2022, Alejandra Villafañe dio a conocer que había sido diagnosticada con cáncer de mama, además de tener esta enfermedad en uno de sus ovarios. A partir de entonces, la modelo compartía en sus redes sociales el difícil proceso que enfrentó, el cual incluyó cirugías, quimioterapias, incluso el fuerte momento en el que se cortó el cabello. A pesar de esto, Alejandra siempre se mantuvo optimista y en una de sus últimas publicaciones escribió. Este video es un homenaje a la familia que siempre está, a los amigos que llegaron y a los que se volvieron familia. Gracias a un amor que es de por vida.